¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad del Carmen también es conocida por tener muchos yacimientos de petróleo. Mal adentro tenemos alrededor de más de 100 plantas petroleras. Obviamente lo que tenemos aquí es una maqueta para que vean cómo son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer los cinco puntos, ¿te parece? Y luego vamos a ver artefactos de muchos años que les va a gustar muchísimo. A ver, cuéntame. Empezamos, Ciudad del Carmen tuvo cinco periodos de producción. El primer periodo de producción fue el palo de tinte con madera de caobas, que fue en el año de 1856 a 1890. El segundo periodo fue el chicle de 1990 a 1945. Ese sería el zapote, ¿no? No, el chicle. ¿No viene del árbol zapote? Sí, del árbol la fruta del zapote, así es. Y el tercer periodo fue el coco verde de 1910 a 1950. Y el cuarto periodo, aquí tuvo una confusión porque nos pusieron los dos periodos y es un periodo aparte y el otro aparte porque el camarón es de 1910 a 1970. Y el petróleo es el quinto periodo, que es de 1971 hasta la actualidad porque no se ha acabado el petróleo. Sí, sí. Por eso es lo que justamente les mostrábamos al entrar. ¿Tú crees que el petróleo es una de las mayores fuentes de ingreso para esta ciudad? Pues el mayor... ¿O está en pelea con la pesca? Pues está en el 50-50% porque afectó mucho a la pesca camaronera. Nuestros pescadores le afectó mucho porque cuando vinieron y instalaron las plataformas tiraron un recibo. Ese recibo hace que nuestra pesca que estaba cerca aquí en nuestros muelles, que en toda nuestra isla está rodeada de nuestro mar, pues estaba el pescado cerca y desgraciadamente llegando Pemes, pues tuvo que retirar un poco, alejarse nuestro camarón, nuestro pescado hasta mar afuera. Entonces los pescadores tienen que invertir ahora más gasolina para ir a mar afuera, agarrar el producto. Todavía hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Claro que tenemos una ventaja que el camarón se come fresco, el pescado se come fresco porque todos los días salen a pescar, pero es el problema que tienen los pescadores, que tienen que luchar con... Claro. Pues que a veces el mal tiempo nos lo dejan trabajar, tampoco. Sí, sí. Seguimos a nuestra sala de exposición. Bueno, vamos entrando. ¡Ay, qué bonito! Los primeros habitantes de nuestra isla fueron los Choltales. Esas son reliquias de piezas arqueológicas originales de nuestros Choltales, que son piezas... Arqueólogas, este... ¿Cuántos años? Pues vienen como de 900 años, porque nuestros primeros antepasados fueron de 900 años, fueron los primeros habitantes de la isla. Viene nuestra cultura, que son los mayas, los holtecas, los mexicas, y nosotros, a nosotros nos tocaron los Choltales. Sí, sabe que si tuvieras esto en Estados Unidos, habrían dos guardias, vidrio brindado. Aquí están así 900 años, Dios mío. 900 años, toda esa sala de exhibición es de los Choltales, son todas las reliquias de ellos, piedras que agarraban naturales y las pulían para darle forma. Sus lanzas, ¿no? Sus lanzas, exacto. Y sus cuchillos. Los cuchillos. Ellos la utilizaban mucho, la lanza, que ya aquí les daban ya la percepción. Este, pues ya están más afiladas. Aquí, este, ya las... porque ellos cazaban conejo y venado. Ellos se las militaban los hombres. Los hombres, este, cazaban, este, también el cocodrilo y el lagarto. Y también la lancita mataban un cocodrilo. Bueno, con la más grande, ¿no? La más grande. Y, este, y esas son piedras, este, occidianas que, pues, hacían intercambios entre barcos europeos o de Paraguay venían intercambios, venían esas piedras, porque también trabajaban especialmente la occidiana. Ahí tenemos lo que son... Increíble, piedras caras encima para el día de hoy. Ajá, este, el metalete, que, este, que también sembraban maíz. Ajá. Y, este, ellos mismos hacían su propio alimento, la masa. Claro. Ahí tenemos lo que es una cabeza de una olmeca. Este, es original también. Y... ¿Cabeza de una olmeca? Hecha en piedra. Es una cabeza de una piedra. Y esas son cinco piezas de tres aquí y dos acá, que son de arcilla, son especialmente de arcilla. Ok. Ellos la elaboraban porque era el comercio. Tenemos ahí una cabeza del dios del sol. ¿Qué sería el dios del sol? Ajá, este, cerámicas, que son de barro, que hacían máscaras y, este, y los platos y esos tarrones. ¿Qué sería el dios del sol? El dios del sol es, este, para los mayas, es, era importante para ellos porque ellos hacían los ritos para que trajeran la chusla. Es el que está en Chichen Itzá. Exactamente. Pero tiene un nombre, ¿no? Sí, ahí está su nombre. Es este... Sí, el rostro de dios solar, cabeza de forma, clásico maya. ¿Kinich Awa? Ajá, ¿Kinich Awa? ¿Kinich Awa? ¿Kinich Awa? Muy bien. Pues, estas son las cerámicas, estas son de barro. Estos platos se le llaman trípidos porque tienen tres patitas para que los platos no se vayan de nivel. Estos son los platos que ellos consumían para su comida doméstica, que comían y tomaban sus tarros. Hasta el día de hoy siguen encontrando restos en cuevas, en Tulum, fíjense, en cenotes de vasijas de barro. Sí, el material más importante que utilizaban las mujeres que eran el metate y el mulcajete, que el mulcajete era una piedra donde ellos cultivaban el tomate, la cebolla y todo eso. Apretaban todo, ¿no? Apretaban los chiles y todo. Y las mujeres seguían con el ritmo de las tortillas, ¿no? Porque sembraban maíz. La tortilla es lo más antiguo en la comida para todos. El voto tiene una estela. ¡Wow! También son las piernas volcánicas que ellos usaban para darle a estos tamaños reales que son los mulcajetes. ¡Impresionante! Y esta es una estela que la trajeron, salió de aquí la ranchería Poporrico y la trajeron para... O sea, lo encontraron en el rancho. Sí, en una ranchería y la trajeron acá y la donaron y es un emperador con su cabeza, su silla, su bastón, su cabeza, su penacho. Creemos que Masha, ¿no? Exactamente. Los códices, tiene códices porque es un descendiente de los mayas. Ya sabemos que los mayas son los principales de los códices. Los códices alrededor, los dice que es la historia del personaje. Este, y también las reliquias que son chiquititas son, que ellos lo utilizaron para su comercio. Mucha historia. Mucha historia, chicos. Entramos aquí en la segunda parte. ¡Los piratas! Que llegaron en el año de 1573, comandados por el capitán William Lampier. Esta es nuestra madera de caoba, que ellos cuidaban la madera de caoba. Estos son los cañones de hierro colado. La mayoría de cañones que se encontraron aquí en la isla se encontraron en las casas que se empezaron a construir en los terrenos. Y ahí aparecieron. Sí, aparecieron los enterrados. Por eso es que se ven más conservadores. Y las bases, muy importantes, porque las bases de madera son pura madera de caoba. ¿Esto lo hicieron? Las bases lo hicieron. Ellos mismos lo hicieron, los piratas lo hicieron. Pero este está hecho reciente, ¿no? No, eso ya tiene de la época de ellos. O sea, ¿es original los dos? Sí, son originales. Por eso dicen que la caoba es la mejor madera, ¿no? Exactamente. Tenemos también el recorrido de ellos, que era nuestra isla, que es punta de San Julián, Guarixé y el Prisidio, que estamos aquí ahorita, en el mero centro. Todas estas islas, ellos iban a saquear lo que era el tesoro, que eran monedas de oro, monedas de plata, centenario. Y nuestra isla estaba rodeada de las riquezas que eran en ese tiempo, era la madera de caoba, el palo de tinta y nuestro chico. Mira vos, pues peleaban por madera, no lo puedo creer. Eso no lo había dado como oro. Claro, porque cuando lo construían de eso. De madera, exactamente. Igual hoy en día vale como oro la caoba, les digo. Vienen los españoles de visita y se encuentran la riqueza de nuestra isla, se van. Pero regresan un 16 de julio de 1917 y se enfrentan los dos bandos. Desgraciadamente, los piratas se quedan los españoles a cobrar nuestra isla. O sea, los españoles eran peor que los piratas. Pues sí, desgraciadamente sí, porque entraron a nuestra isla, hicieron un puerto marín para traer productos de otros lugares, de otros extranjeros. Entonces, el vino, queso, quesitelas y etcétera. Pero por este lado entraban a ellos a saquear lo que era la riqueza de nuestra isla, que era el palo de tinta y la madera de caobas y nuestro chicle. Claro. Ahí tenemos los españoles donde no se metieron. Aquí tenemos el barco y los cofres que son de moneda de oro, moneda de plata, los que tienen joyas, los barriles que son de ron y los platos que son de bronce, que son de los originales de ellos.